La relación entre Julieta Pollo y Coti Romero pasó de una conexión positiva durante su participación en Gran Hermano a una enemistad evidente que se mantuvo incluso después del programa. Sin embargo, recientemente, parece haber surgido una especie de tregua entre ellas. Durante el debate del programa, en el contexto de la eliminación de Constanza, Julieta se acercó a Coti y la abrazó, lo que generó sorpresa y se convirtió en tema de análisis. Posteriormente, en una entrevista en Luzu TV, Julieta fue consultada sobre su relación con Coti y reveló que, aunque no son amigas, tuvieron ese gesto de cercanía. Explicó que Coti pudo cerrar una etapa y, aunque no tienen una amistad, compartieron ese abrazo. Julieta también comentó sobre la dinámica mediática que rodea su relación con Coti, señalando que muchas veces la gente tiende a buscar conflictos y comparaciones. Sin embargo, ella asegura que ha superado esa situación y no siente la necesidad de construir una amistad profunda con Coti. En conclusión, aunque la relación entre Julieta y Coti ha pasado por altibajos y enfrentamientos públicos, parece que ambas han decidido dejar atrás las diferencias y mantener una relación cordial. Este gesto de conciliación muestra una madurez por parte de ambas mujeres, que están dispuestas a cerrar capítulos pasados y seguir adelante sin rencores. Coti tenés buena onda hoy en día. O sea, tampoco que somos amigas, cero, pero ayer nos dimos una abrazo y fue como tipo, listo, ya está. Ella pudo cerrar toda esa etapa que vivió y es más lo que la gente todavía quiere seguir. Vieron que en Argentina siempre es necesario como tener una figura y una contrafigura. La gente lo hace. ¿Vos sos la figura? No, no, no. Digo, como que a la gente siempre le gusta comparar, le encanta. Y ya está. O sea, yo con ella lo tengo súper superado, literal, ya está. Banco. Pero cuando terminó el programa no mantuvieron un vínculo, ni hablaron, ni nada. Y no. No, pero bueno, allá nos abrazamos y dije, bueno, ya está. Como que hay buena onda, ya está. Como dejarlo atrás, como negras, somos gente del espectáculo. Somos mujeres del espectáculo.